Y comerciantes del mercado oriental hacen el llamado a la paz y el trabajo en Nicaragua. A pesar del llamado a paro nacional de la derecha quienes quieren seguir afectando la economía de las familias, comerciantes y la población ha hecho caso omiso a ese llamado y continúa trabajando con normalidad en el populoso mercado oriental y hacen el llamado a respetar su trabajo y establecimientos porque solo desean atender su clientela. Mi quesito ando comprando para el complemento de la comida. Lo más importante es que el mercado oriental están teniendo con normalidad. Sí, sí, está todo bien normal porque yo vengo dando la vuelta a todo allí y hay gente comprando y gente vendiendo. No como antes, pues, el día anterior, sino que pues tramos cerrados pero hay bastantes comerciantes vendiendo. Está bueno, está bueno, no tienen por qué seguirle la corriente a esos cabezas calientes porque nosotros del pueblo tenemos que trabajar para comer diario. El comercio fue notorio en el mercado oriental, desarrollando sus actividades cotidianas. Este es el nicaragüense que trabaja día a día y que impulsa la economía con el sudor de su frente. Los comerciantes no nos hemos sentido llamados por la empresa privada. Obviamente nosotros no pertenecemos a la gran empresa. Nosotros representamos a pequeños y medianos comerciantes que somos la mayoría de Nicaragua. ¿Ustedes también contribuyen con el pueblo? ¿Por qué es el pueblo el que llega a los mercados? Nosotros somos muy responsables, somos los mejores pagadores. Recordad que la empresa privada, la gran empresa, estadísticamente reporta pérdidas en un 80% al fisco. Los comerciantes, aunque tenemos cuotas fías, mensualmente vamos bien pagados. Nuestra energía, nuestra agua, todos los servicios básicos y el pago de nuestros impuestos. Los nicaragüenses demuestran su espíritu trabajador y las ganas de salir adelante. A pesar de que hay amenazas por parte de criminales, lo único que desean es trabajar y ver el pan de cada día. Nesma Rodríguez, Multinoticias.